Bienvenidos al resumen de Agencia de Noticias. El gobernador Alberto Rodríguez Sá inauguró la primera ruta eléctrica del país. Estoy muy feliz de decir que estamos siendo la autopista más moderna de la Argentina. Donde pueden cargar los autos eléctricos. Y esto también es amigable con el medio ambiente, significa estar a la vanguardia, pensar en el futuro, soñar. Y esto está hecho todo con el esfuerzo de San Luis. El ministro de Desarrollo Social Federico Berardo confirmó que las jornadas del Plan Solidario siguen en el sur provincial. Bueno, la idea es trabajar un poco en esta reorganización del plan que venimos planteando desde el día uno que empezamos con estas reuniones. Y también en brindarle servicios a la gente que puedan hacer la SIPE, que puedan hacer su consulta con un odontólogo, con un oftalmólogo, que puedan tramitar el DNI. El ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, junto al asesor del gobernador Ernesto Nader Alí, dio inicio a las obras para el Colegio Número 3 Manuel Belgrano de la Toma. Una nueva obra en educación. De verdad que la visión estratégica de nuestro gobernador sigue llevándonos por el camino correcto. Jake, estoy contento que Alberto sigue iniciando obras, sigue poniendo obras en marcha. Hoy con esto ya estamos en 35 obras en menos de dos semanas. Así que realmente estamos muy entusiasmados, muy agradecidos al gobernador. Podés seguir conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales. Para más información, seguinos en www.agenciasanluis.com